Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo de Animal Crossing Empezamos con mi madre que me ha mandado un jersey súper bonito hecho a punto para que no pase frío y la verdad que es que yo voy con mi pantalón de hawaiana como si esto fuera todavía verano así que nada, me lo he puesto y espero poder ponerme mis pantalones calentitos también que he entrado a casa a ver si los encontraba y claro, pues realmente yo estaba así como diciendo leches, ¿dónde están? hasta que me he dado cuenta de que estaban en la pared pero no los conseguí encontrar porque los colgué en la pared y resulta que los colgué demasiado cerca de donde estaba es decir, bueno, que he tenido que girar la pantalla para poder encontrarlos y eso me ha llevado un poquito de tiempo pero bueno que sepáis que lo he encontrado así que luego aparecerá en el vídeo he hablado con mi vecino que me ha dado pepitas porque estoy recaudando un montón de madera y pepitas para la tienda para que puedan abrir una tienda nueva y esto lleva su tiempo de hecho he roto unas cuantas herramientas sobre todo las hachas he decidido luego hacer como varias hachas para decir mira me hago siete hachas y ya tiro con esto y bueno pues más o menos aquí ando estoy desenterrando fósiles también en la propia isla que han empezado a aparecer yo creo que antes no estaban estas estos fósiles enterrados aquí estaban en en las otras orillas del río aquí como me veis pues nada otra vez con el hacha nueva tipi 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 no hay ningún otro cartel o no han puesto ninguna noticia nueva en el tablón de anuncios así que yo pues nada aquí estoy recopilando también piedras porque la última vez que jugué me quedé sin piedras y no pude hacer un hacha nueva así que fue un fracaso total por lo tanto esta vez no me va a pasar no voy a vender las piedras porque la vendí esa vez que me quedé sin piedras fui por tonta porque la vendí así que nada esta vez no me va a pasar estoy sacando bien de madera que realmente claro yo pensaba que con sólo darle una de las opciones a los de la tienda nos valía para nuestra aportación pero no resulta que necesitan los 30 los 30 tablones de madera de cada tipo y también las 30 pepitas de hierro yo pensaba que contarles pues 30 de madera blanca ya me iban a decir o fantástico podemos hacerlo pero no así que nada aquí estaré lo que más difícil me parece que es de recabar son las pepitas de hierro porque la madera es simplemente darle a los árboles y ahora encima que puedo cruzar hasta el otro lado de los ríos pues es mucho más sencillo porque tenemos mucho más árbol así que bueno mira una estrella que he visto yo por aquí será un fósil que será un fósil muy bien muy bien se lo vamos a llevar luego a nuestro amigo sócrates sigo también recopilando vallas porque tengo que pagar mi préstamo vale que ahora tengo la casa y todavía no le he pagado así que son 98.000 vallas lo que tengo que pagar tengo bastante pero no suficiente así que bueno pues aquí estoy y también quiero coger los cupos de nieve porque me han dicho que puedo hacer como una placa y por lo tanto yo quiero hacerlo todo al menos intentarlo así que nada que voy a hacer otro hacha bueno pues es que ya os he dicho que he hecho como 800 porque se me estaban rompiendo todos a ver reina que decides hacer bueno pues con la palica o la mariposa lo estoy ordenando lo estoy ordenando porque si no es bastante incómodo ir de un sitio a otro así que es una de las mejores cosas que he podido hacer ordenarlo muy bien veis que ya voy recopilando un montón de tablones ojo es que hoy me he pasado el día con el hacha la verdad donde está nuestro amigo sócrates no le he llevado el fósil todavía cuando puedo tener yo más bolsillos eso sí que es una duda gorda que tengo yo mira mira aquí le estoy donando todas las tablas estas que tenía y me ha dicho que muchas gracias pero que siga buscando mi gozo inda pozo pero bueno que se le va a hacer aquí recogiendo millas de que tengo 7.200 o sea que tengo ya unas cuantas millas que no las quiero gastar todavía porque claro luego para viajar otras listas y demás me han comentado que lo necesito así que yo me las guardo todas no vaya a ser que se acaben es que no lo sé lo de las millas entiendo que es infinito porque si no una vez cumples todo ya no puedes comprar más tickets para viajar a las islas estas especiales así que bueno pues eso os digo tampoco sé muy bien cómo se viaja tengo que probar el aeródromo o el aeropuerto como lo queramos llamar porque no he ido y no sé muy bien cómo se viaja con estas cosas pero primero tendría que comprar ese ticket de millas que no he conseguido en fin bueno muchas cosas que tengo que hacer verdad yes a ver qué quiero que quiero venderte pues mira te voy a vender una mariposa común porque es lo único que te puedo dar realmente lo otro lo necesito todo así que venga vamos a ver otra mariposa común que he cazado para que no lo sabemos a ver maripili entra en casa y al trastero las cosas se venga que tenemos un montón de cosas para qué quieres tú la arcilla porque no las dejan el trastero ya pues eso me pregunto yo en fin mal y todavía mira un copito y todavía seguimos con los pantalones de primavera usted verá lo que hace pero vas a coger un constipado bueno pues aquí ya sócrates examina el fósil porque voy muy mal de bolsillos así que mira a ver si los quieres las dos cositas venga toma toma que te lo dono te dono esto eso es bueno pues nada pues espera que tengo otra cosa mira mira esto parece que le ha gustado y la mariposa común también te lo quedas todo pájaro nunca mejor dicho que eres un pájaro jaja muy bien muy bien otro copito ahí va que se me ha roto la red venga oye esto hay que se rompan las redes bien y mal o sea los materiales en general bien y mal porque a mí esto de estar volviendo aquí cada dos por tres no me mola molto qué le vamos a hacer también os digo nada podemos hacer bueno vamos a colgar esto en la pared que no me encajaba yo lo quería colgar ves ahí y aquí es cuando he dicho ostras tú que tengo ahí los pantaloncios y pensaba yo pensando los puedo mover no pero los puedo bajar y poner encima eso es lo que yo quería y ahora ya pues sí que he puesto de exposición a estos porque ahora voy mucho más calentita no os doy yo calor ya sólo comerá al personaje no os doy yo calor bueno esta maravillosa isla que está llena de conchas por dios está llena de conchas siempre además todo el rato o sea hay conchas always así que nada muy contenta con esta isla como subo yo ahí arriba hay muchos cardos muchas flores por ahí yo quiero saber cómo subo ahí arriba pero creo que de momento no puedo porque lo he intentado pero pero no puedo así que bueno igual algún día una escalera o algo podré tener para subir ahí pero si alguien lo sabe por favor que me lo diga porque estoy yo con la duda de como leches llegar ahí aunque esas flores tan cardio no sé son feas y no me gustan esas flores pero bueno yo tengo unas flores guardadas en el trastero si no me equivoco si no según el bolsillo las he guardado en el trastero y las tengo ahí porque todavía no puedo plantar a ver ya sí puedo plantar pero es invierno no sé es como que en invierno se me ha cerrado plantar unas flores vosotros que pensáis yo creo que se congelarían y soy malísima con las plantas con lo cual se me van a morir casi seguro así que bueno en fin bueno pues que aquí estoy vendiéndole cosas a ver toma que he conseguido un montón de cosas y fósil 10.000 ricas vallas si 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 muy bien muy bien que te he vendido mira vamos a saldar cuentas aquí eh vamos a saldar cuentas toma 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 bueno a mi de la tienda no me gusta casi nada en fin que muchísimas gracias por ver este vídeo suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos de los sims y a veces de animal crossing y nos vemos el próximo hasta luego